Job 28 Una y, sí, para la plata un venero, para el oro un lugar donde se purifica. Dos se extrae del suelo el hierro, una piedra fundida se hace cobre. Tres se pone fin a las tinieblas, hasta el último límite se excava la piedra oscura y lo brega. Cuatro extranjeros abren galerías de todo pie olvidadas, y oscilan, se balancean, lejos de los humanos. Cinco tierra de donde sale el pan, que está revuelta, abajo, por el fuego. Seis lugar donde las piedras son safiero y contienen granos de oro. Siete sendero que no conoce el ave de rapiña, ni el ojo del buitre lo columbra. Ocho no lo pisaron los hijos del orgullo, el león jamás lo atravesó. Nueve aplica el hombre al pedernal su mano, descuaja las montañas de raíz. Diez abre canales en las rocas, ojo a visor a todo lo precioso. Once explora las fuentes de los ríos, y saca a luz lo oculto. Doce más la sabiduría, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la sede de la inteligencia? Trece ignora el hombre su sendero, no se le encuentra en la tierra de los vivos. Catorce dice el abismo, no está en mí, y el mar. No está conmigo quince no se puede dar por ella oro fino, ni comprarla a precio de plata. Dieciséis ni evaluarla con el oro de ofir, el agata preciosa o el zafiro. Diecisiete no la igualan el oro ni el vidrio, ni se puede cambiar por vaso de oro puro. Dieciocho corales y cristal ni mencionarlos, mejor es pescar sabiduría que perlas. Diecinueve no la iguala el topacio de pus, ni con oro puro puede evaluarse. Veinte más la sabiduría, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la sede de la inteligencia? Veintiuno ocultase a los ojos de todo ser viviente, se hurta a los pájaros del cielo. Veintidós la perdición y la muerte dicen. De oídas sabemos su renombre. Veintitrés sólo Dios su camino ha distinguido, sólo Él conoce su lugar. Veinticuatro, porque Él otea hasta los confines de la tierra, y ve cuánto hay bajo los cielos. Veinticinco cuando dio peso al viento y aforó las aguas con un módulo. Veintiséis cuando a la lluvia impuso ley y un camino a los hierros de los truenos. Veintisiete entonces la vio y le puso precio, la estableció y la escudriñó. Veintiocho y dijo al hombre, mira, el temor del Señor es la sabiduría, huir del mal, la inteligencia.